Muchas gracias por su presencia. En políticas públicas es difícil reunir consenso. Y hoy hay un individuo que se llama Hugo López-Gatell, que ya reunió consenso en su contra. No hay una sola voz informada, sea del sector académico, del sector salud o de evaluaciones internacionales, que no nos pueda decir que esta persona es impresentable. Tiene tres defectos, de los cuales presume como virtudes y son antivalores. La soberbia, la ineptitud y la corrupción. Faltar a la verdad, simular, engañar al presidente de la República, porque no lee y está desconectado de la realidad nuestro presidente, y tratar de decirle a México que no hay un problema de pandemia, es completamente inaceptable. Acción Nacional está pidiendo con respeto y con exigencia al presidente de la República la remoción de Hugo López-Gatell. Lo conocí en el año 2009, en ese momento era el director del Consejo General de Ciencia y Tecnología. Era un joven prometedor, venía de su doctorado en George Hoppins, que yo creo que hoy se lo quitarían, vengo al sector académico. Debe ser una vergüenza. Se ha convertido en un especialista para insultar a quien no comparte sus ideas. No es la primera vez que descalifica a sus críticos. Y no solamente hace eso, se va de vacaciones, se exhibe públicamente y ha tenido actitudes misóginas, narcisistas y patológicas. Es un caso de manual. Uno, paranoia y esquizofrenia. Desconectado a la realidad y con delirio de persecución. Dos, delirio de grandeza. Y tres, una persona que además, en la poca humildad que espero que le quede, porque tuvo una reunión con la Junta de Coordinación Política el 4 de junio del año pasado y no contestó una sola pregunta de las que le hicimos, debería entender que los golpes de Estado los hace el conjunto de las Fuerzas Armadas, no los niños con cáncer. Lo reto a un debate en cualquier lugar del Congreso mexicano con los legisladores preparados en el tema o a visitar los hospitales en donde están los niños y las niñas con cáncer para poder tener una valoración. Cuando alguien del gobierno le teme a la población, está enfermo. Él está enfermo y exigimos su renuncia. Y en su momento vamos a solicitar una reunión de trabajo con el sector salud para que nos expliquen el desabasto de las medicinas, la falta de atención, y empieza por el secretario, la persona de compras y todos los responsables. Para México, esta persona es una vergüenza. Señor Presidente, por dignidad para todos nosotros, remuévalo. Con la salud de las niñas y niños no se juega. Y es el dolor que estamos recibiendo. Y los que hemos perdido un hijo, lo sentimos en el alma y en el corazón de manera distinta. Nos solidarizamos con la desesperación de los padres y las madres de familia. Y hoy lo que queremos son medicinas, no regaños. No distancia con la realidad. Y por eso no queremos dogmas de salud. Don Jesús Reyes Heroles decía que hay dos tipos de políticas. Los que explican y los que resuelven. Hoy queremos soluciones. Que renuncien a Hugo López-Gatell y que vengan aquí los funcionarios a rendir cuentas. Muchas gracias. 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 Gracias.